He venido al Aston Martin Racing Performance Center para demostraros que todavía hay esperanza, para contaros que hay fabricantes que todavía confían en las sensaciones puras. ¿Por qué digo esto? Porque este Aston Martin Vantage presenta una nueva versión manual, manual de 7 velocidades, nada menos. Voy a contaros cuáles son las sensaciones que transmite y desde luego tenéis que permanecer muy atentos porque somos el único medio español invitado a esta presentación internacional. ¡Vamos allá! Bueno, pues qué decir de este coche. Sin ninguna duda hay que empezar hablando, por supuesto, de este cambio manual de 7 velocidades. 7 velocidades, por cierto, que han decidido colocar de una manera un tanto extraña, ya que la primera es hacia la izquierda y atrás. Esa es de las cosas que menos me ha gustado de esta versión manual. En ocasiones cuesta encontrar dónde engranar la marcha, sobre todo en las marchas más cortas, de tercera a segunda, de segunda a primera, en algún cruce. Lo más conflictivo, sin ninguna duda, cuando llegas a una curva muy cerrada, a una paella, vas en tercera, quieres reducir y dudas si estás metiendo la segunda, que es donde normalmente iría la primera, o quizás metes marcha atrás, lo cual podría ser un auténtico desastre. Por lo demás, es un cambio con un tacto duro, recorridos cortos, le falta esa precisión, pero es un cambio muy agradable, muy pensado para aquellos que quieren disfrutar al máximo de la conducción. Te permite extraer sin ninguna duda, de manera ideal, los 510 caballos que ofrece este modelo de su motor V8 biturbo, que te recuerdo que es el mismo que equipa el AMG GT. Al margen de esto, cosas a tener en cuenta, claramente estos dos mandos que tengo aquí en el volante. Con el de la izquierda modifico la dureza de la suspensión. Hay tres programas, Sport, Sport Plus y Track. Evidentemente, Track solo recomendado para circuito porque se convierte en una auténtica tabla. Aquí a la derecha, los programas para modificar los modos de conducción, la respuesta del motor. También son Sport, Sport Plus y Track. La entrega de potencia, sin ninguna duda, es brutal. Ofrece 625 Nm de par. Esta es la versión manual y ofrece 60 Nm menos que la automática, que, te recuerdo, que es un cambio por convertidor de par, fabricado por el especialista ZF. Pese a que tiene 60 Nm menos de par, la entrega es brutal. En cualquier régimen, entre las 2.000 y las 5.000, te pega un zapatazo que es sensacional. O sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en un día como este, en el que he tenido condiciones de todo tipo. Ahora mismo brilla el sol al principio del día, también estaba bastante soleado, pero he tenido momentos de lluvia sin parar, y la verdad que, en ocasiones, le costaba transferir la potencia al suelo. Es un coche que recomiendo, uff, solo para aquellos que busquen plenas prestaciones y disfrutar moviendo la palanca de cambios en carreteras de montaña como estas, en la que yo estoy conduciendo aquí, en los alrededores del circuito de Nussburgring. Otro detalle que conviene contar sobre esta versión con cambio manual es este botón de aquí delante, situado delante de la palanca de cambios, es el que activa y desactiva el sistema automático de punta tacón. ¿Qué significa eso? Si lo activas, cuando haces una reducción, automáticamente, no sé si se ha apreciado, es difícil que se aprecie, pero sí que da un golpecito de gas para que la marcha inferior se acople con mayor facilidad. Me ha gustado mucho la dirección, empezando por el volante, o sea, es un volante muy grande pero perfecto cuando elevas la velocidad para mantener la trayectoria, no te obliga a hacer correcciones y es achatado por arriba y por abajo, pero en cambio, cuando te toca hacer giros cerrados, no molesta al manotear que sea achatado por arriba y por abajo. Me ha gustado mucho, es un tacto duro de dirección pero muy preciso. A lo largo del día de hoy he conducido durante más de 200 kilómetros y con condiciones muy cambiantes. Al principio del día reinaba el sol, ahora parece que vuelve a aparecer, pero llovía a mares y eso ha sido perfecto para comprobar las cualidades de este coche. Me ha gustado o no, personalmente pienso que no compraría esta versión manual, el cambio me ha resultado no del todo preciso, pienso que optaría mejor por la caja automática de 8 velocidades fabricada por ZF. No la he podido probar previamente en el Vantex, pero sí en el DBS y el funcionamiento me parece mucho más agradable y mucho más pensado para el comprador tipo de este modelo. Todavía no se conoce el precio oficial, llegará en 2020 pero rondará los 180.000 euros. Es un coche desde luego pensado para gente adinerada y a la que le gusten las sensaciones puras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!